Hoy día visité aquí en San Pedro de la Paz, el jardín infantil y salacuna Padre Hurtado, aquí en el sector de Candelaria, en donde pude ver la nueva infraestructura de la cual disponen, que todavía siquiera ha sido inaugurada, y el gran trabajo que realiza la directora y también todo el personal, que a su vez me manifestó una inquietud, le faltaban un microondas y rápidamente hicimos una gestión para poder ayudar a financiárselo. Así que muy contento de haber ayudado con el gesto de tenerles ese microondas, pero en general muy contento por todo el trabajo que se está haciendo con todos los niños de los barros donde la vida es más dura.